Música Va a ser difícil volver de esto, ¿no? No tengo problema, porque... No por vos, te digo por la Argentina No, no, no tengo problema A ver Todas las grietas de que yo recuerdo Especialmente la de peronistas y no peronistas Tuvo que terminar en una cosa horrible Que fue el gobierno militar Gobierno militar que fue llamado por Estelita Martínez de Perón Isabelita Por López Rega Entonces, para mí, que yo veo todo esto Yo ruego a la gente que no se lo olvide Se lo ruego por donde puedo A los más jóvenes, que lo mismo también De no perder la libertad Porque llegás un momento que vas a ir a apoyar algo Que te van a usar como usaron Toda la gente que usaron en la década del 70 Fue muy duro eso Y la gente piensa, se comió el verso De que era una especie de locura De unos muchachos locos Y para mí no fue eso Yo estoy en la calle hace mucho tiempo Y viví un montón de cosas Y siento un montón de cosas Y viví un montón de cosas en carne propia Y no me gustaría que alguien le saque la libertad a nadie Y menos que alguien diga que va a cambiar la constitución si lo votan Es totalmente contrario a la república O sea, ¿cómo vas a votar a alguien Que dice que va a cambiar la república Y va a poner gente de ellos En un tribunal popular? Eso es comunismo Eso es nazismo ¿Cómo no voy a enojarme Y voy a putear contra lo nazi? Realmente me duele por eso Si no era lo contrario Ya te digo, me hubiera ido Como dicen todos, a vivir a España y todo lo demás Yo en España voy a ir a hacer algo Tengo que hacer algo Voy a hacer shows Espero Voy a hacer algo Porque tengo que moverme a un lugar donde no esté todo tan denso Porque no quiero hablar de política Porque vos me preguntás de motores Y yo hablo de motores porque me encantan Y me apasiona también la verdad La verdad Yo estoy sumamente influido Como mucha gente Por vos Por Lilita Carrió Por Buñazqui Por toda la gente Que en realidad Abrió una posibilidad Como te dije Como el Buda que hablaba recién Que es aquel que busca la verdad Y después tenés Quilombo Vas a la isla de Sado O sea Pero los ocho El problema de encontrar la verdad Es que haces con ella Uno la entrega Mira La verdad es algo Que aparece a la larga Sí, es cierto Aparece a la larga La verdad Puede venir De acá a 40 años De acá a 20 O mañana No podemos ser tan estúpidos No podemos ser boludos Porque no tenemos No nos da No tenemos No tenemos espalda Para convertirnos en una dictadura Eso es lo que pienso Y por eso peleo ¿Te imaginas una elección En la que gana Cristina? Tranquilamente El pueblo es soberano Puede hacer lo que quiera ¿Y qué harías? Te pregunto Porque está la gente que dice Me voy Y otra gente que dice No haría nada Otra gente que dice Me quedaría A pelear contra eso De acá nadie sale vivo Porque sale todo el mundo Destruido Porque para poder seguir Bancando todo Nadie al día de hoy Me dice ¿Qué va a hacer? Nadie me da una plataforma De cómo seguir Excepto El presidente Y va haciendo Obras Es ingeniero ¿Qué querés que haga? Ravioles Entonces está bien Lo del flan El flan fue algo Gracioso Fue un chiste Y de pedo La gente le agarró ¿Viste? Si cuanto vos más buscás El knockout Que pensás Con esto Lo mato No 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 Más te comes la lona ¿Qué edad tenés Alfredo? 56 ¿Cómo estás? Muy bien Porque Estoy Con 90 kilos 92 kilos 91 92 kilos Me hizo bien La pasé muy mal Sentí morir Varias veces Y de verdad De verdad Mucho fentanilo Mucho dolor Mucho sentirme mal Agujeros acá Donde tomaba agua Y me salía agua por acá Me pasé muy mal Y eso Exacerbó Lo que debía hacer